El incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz fue controlado por la intervención de más de 1.400 soldados después de 10 días. El siniestro, que provocó una conmoción nacional, arrasó más de 5.000 hectáreas. Según las autoridades, esto equivale a unos 26 kilómetros cuadrados de bosque que representan el 1% del total de la Reserva. Damos gracias a Dios y podemos decir que a esta hora no hay fuego, flama en Indio Maíz. Podemos reafirmar que el fuego que se mantuvo durante 13 días en la Reserva Biológica de Indio Maíz ya fue extinguido, solamente estamos liquidando las consecuencias en aquellos lugares que todavía hay material humeante o troncos encendidos. Se estima que el área afectada hasta ahora es de 5.484.7 hectáreas, más o menos 7.786.44 manzanas. Las causas y consecuencias del incendio aún no han sido evaluadas de forma completa. ¿Considera usted que el gobierno está minimizando el impacto del incendio en la Reserva Indio Maíz? Hasta ahora creemos que sí, creemos de que deberían de hacer los estudios correspondientes y presentar a la nación los resultados que obtengan de este estudio, porque creemos de que esto es algo que nos vemos todos afectados y que todos tenemos la responsabilidad de atender el llamado y de hacer el estudio con el nivel de profundidad que se requiera. El fuego está destruyendo valiosas especies, tanto de flor y de fauna. Esos animales, si logran escapar, deben estar huyendo y van a ir a reaparecer en lugares que quizás se son poblados. Jaguares, tapires, chachos de monte, osos hormigueros, para mencionar algunos, ¿verdad? Además de otros más pequeños. De manera tal que la conflagración realmente es, digamos, el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua. El siniestro empezó el pasado martes 3 de abril en la Comunidad Siempre Viva, en San Juan de Nicaragua. Líderes comunitarios de la zona atribuyen el incendio a las quemas realizadas por colonos que han invadido la reserva. A pesar del grito de alerta de los comunitarios, el gobierno minimizó inicialmente el impacto. Actuó con varios días de retraso. Los expertos cuestionaron la falta de protección del gobierno a estas áreas protegidas. ¿Por qué ese bosque, como todas las áreas protegidas en Nicaragua, están desprotegidas? Y no hay la vigilancia, no hay el control que permita realmente garantizar su conservación. Todos saben de que la acción temprana, digamos, puede ayudar a evitar de que se alcancen las magnitudes a que llegó este incendio. Realmente estas 72 horas iniciales fueron clave para poder controlar el incendio. Pero realmente se perdió el tiempo y se escaló a niveles donde ya realmente se salió totalmente de control y se salió de las manos de las autoridades de gobierno y de los pobladores. Ante la emergencia que se vive en territorio nicaragüense, específicamente producto de un incendio forestal en la Reserva Indio Maíz, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha venido coordinando con los bomberos de Nicaragua para realizar un trabajo conjunto en esta zona. El gobierno rechazó la oferta de Costa Rica de enviar 40 bomberos y aceptó medios aéreos provenientes de México y El Salvador para controlar el fuego. No hay la preparación, digamos, ni los medios, porque en esta parte es importante mencionar que faltan medios también para poder combatir. Se supondría que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres debería tener planes contingentes para poder enfrentar este tipo de asuntos, lo que miramos de que no es así. El ejército va a hacer un esfuerzo, pero realmente no están en la capacidad de poderlo manejar y controlar. Los indígenas de la etnia Rama desde el territorio informaron a medios de comunicación sobre el estado de la Reserva. Antes del incendio, la Reserva Indio Maíz era bello, era de color verde, no como ahorita, que está hecho ceniza. Los árboles eran grandes, frondosos, los animales gorditos, bien hermosos, ahora están hechos pastes. Ahora ya no queda nada, todo está quemado. Hemos perdido todas las maderas, todos los árboles, todos los animales, los pobres aves que están muriendo del humo. Nosotros hemos visto lo que es los monos, lo que es el perico, perezoso, lo que es el puma, el tigre y los guatuchos, los tepecuintes, están hasta de todo. El gobierno estableció un control militar y le impidió el acceso a la Reserva a las organizaciones ambientalistas y prensa independiente. Ningún de los cuerpos de bomberos que tenemos. La respuesta tardía del gobierno encendió la indignación de centenares de jóvenes en todo el país. ¡Alerta, alerta, que camina la lucha fiesta! En Managua, los jóvenes universitarios salieron a protestar por la falta de información de parte del gobierno. El jueves, los jóvenes marcharon a pesar de la represión de la Policía Nacional. También hubo una contramarcha oficial liderada por la juventud sandinista. Luego de las declaraciones del gobierno de cancelar la ayuda extranjera, los jóvenes en las redes estaban indignados y algunos nos tomamos como esta autoconvocación de organizarnos y gestionar una marcha. Nosotros somos parte de este grupo de varias personas que nos unimos en las plataformas de Twitter y Facebook y decidimos ponerle un nombre a esto, unirnos bajo el hashtag SOS Indio Maíz para que la información fluyera y gestionar un plantón el día martes. Creo que quieren minimizar la lucha que tenemos, las exigencias que tenemos, a las cuales tenemos el derecho de hacerla. La información no se le puede negar a ningún ciudadano. Va en contra de los derechos humanos. No comprendemos por qué se nos nega información. El científico Jaime Incer Barquero recomendó adoptar nuevas medidas para proteger esta reserva. Cerrar el área a toda invasión que tratando de llevarse los despojos penetren a destruir los bosques que se salvaron de este incendio. Y eso pasó cuando pasó el famoso huracán Félix. No, el Oto Félix. A Oto, en el sur, sí, claro. Que estúpidamente permitieron abrir una trocha para extraer la madera caída. Para el director del Centro Humboldt es importante que se apliquen las leyes existentes y se haga uso de las comisiones que deben velar por los recursos. Hay una legislación nacional para esto, donde se establece una comisión nacional con la participación de las municipalidades y los pueblos indígenas para un manejo colaborativo entre los distintos sectores. Esa comisión, hay una comisión nacional donde se establecen los niveles de coordinación, pero esta comisión no se reúne desde 2007. O sea, tiene 11 años de no reunirse. Incer Barquero hizo un llamado al gobierno y solicitó medidas urgentes para prevenir un nuevo desastre. Que realmente pongan más interés en el manejo racional de los recursos naturales, que controlen todas aquellas acciones ilegales e impunes que se están sucediendo por todo el país porque se está quemando Cocihuina, porque se está quemando el San Cristóbal, el Chonco, Amerrisque, Gato Grande, Dipinto. Nicaragua está ardiendo por los cuatro costados. Eso es lo que dice el doctor Jaime Incer Barquero, ex ministro de Marena y asesor presidencial en temas ambientales cuyas recomendaciones deberían ser atendidas por el gobierno para prevenir que esta clase de desastres naturales se sigan repitiendo y sobre todo para devolverle al país el derecho a la información y la transparencia pública. Porque más allá de las evaluaciones que aún deben hacerse sobre las causas y las consecuencias de este siniestro, el incendio en la reserva de Indio Maíz revela el fracaso del secretismo y la política de incomunicación del gobierno. Primero minimizaron la gravedad del incendio atribuyéndolo a supuestas falsas noticias. Después intentaron bloquear el acceso de la prensa independiente y los ambientalistas a la zona del desastre. Y finalmente cuando los jóvenes universitarios salieron a protestar por la respuesta tardía del gobierno y la falta de información, el gobierno organizó una contramarcha, recurrió a la policía y terminó amenazando a una organización no gubernamental que estaba convocando a la solidaridad. La conmoción nacional que ha provocado este desastre en Indio Maíz demuestra que en el país existe una genuina preocupación por la preservación de los bosques y los recursos naturales. Pero la ciudadanía también está demandando transparencia para prevenir nuevos desastres y estar mejor preparado para mitigarlos, y que se restituya el derecho a la información pública que ha sido conculcado por un sistema autoritario. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.